¿Muchos sacrificios para tan poco o estás con Formigual? No, estaba un poco desanimada por no haber llegado al tema de lo que es clasificar. Pero bueno, la verdad que contenta al lugar donde llegué, en donde estoy y ahora a entrenar para seguir avanzando. ¿Vas al continental de Bolivia? Sí, 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 ahora vamos a tener enfoque continental, así que bueno, hay que seguir. ¿Y cuál es la próxima sería el mundial para buscar un lugar en Río? Sí, sí, totalmente. Está un poco difícil, pero bueno, vamos a contar con eso. Gracias, Diana. Muchas gracias.